El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista el doctor Salvador Tomassini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí en Radiocronos, la estación que transforma tu vida. La Divina Voluntad Bueno, pues muy buenos días, queridos radioescuchas. Nos encontramos nuevamente aquí para hablar un poquito de la Divina Voluntad. Y contamos ahora con la presencia de la señorita Berenice Pérez. ¿Qué tal? Es un gusto. Con el Padre Jesús. Buenos días a todos. Y con Alejandro. Buenos días, buenos días. Bueno, pues recordarán que la semana pasada habíamos hablado de la pasión de Jesús, ¿verdad? Así es. Y habíamos visto una pasión un poquito diferente de lo que hemos conocido hasta ahora. O sea, no nos referimos nada más a los sufrimientos externos de la última, de las últimas horas de vida de Jesús, sino que nos metimos en un ambiente interno, en un ambiente donde su amor, su misma divinidad, era la que le infligía todos los sufrimientos. Habíamos mencionado también que una cosa eran los sufrimientos requeridos para la salvación del hombre y otra cosa eran los sufrimientos que se requerían para la restitución del hombre a su punto de origen. Y nos quedamos en que estos sufrimientos, estos últimos, empezaron prácticamente en el momento de su encarnación. O sea, que no fueron unas horas, sino que le llevó el transcurso de 34 años de su vida, ¿sí? Y por qué 34, ya lo habíamos referido, por los nueve meses de embarazo. O sea, le estamos agregando tres adicionales, ¿no? Pero, quedamos aquí, vamos a ver, en un dictado que Jesús le hace a Luisa, donde habla de los sufrimientos de él en el vientre de María. Y se le puso el nombre de la novena de Navidad, ¿sí? ¿Sí la conocen? Sí, la leí. ¿Sí la conocen? No. No, no la conozco. ¿Qué opinan, padre? ¿Qué opinan ustedes de estos sufrimientos de la pasión de Jesús desde su encarnación? Híjole, yo honestamente no puedo ni imaginármelo. Así como lo leí, ¿verdad? Pues me da una idea en el sentido de lo que Jesús sintió, pues, en todo su ser, todo su humanidad, pues, también, y su divinidad. Pero imaginármelo como tal, simplemente yo, va más allá de lo que yo puedo imaginar, honestamente. Sí, yo me imagino, por ejemplo, yo siendo hombre, que me vuelva hormiga de repente, con mi conciencia de hombre, pues, sería algo durísimo, ahora, de Dios a hombre, pues, pues, como que es muchísimo de bajarse, ¿no? Bueno, pues, vamos a, vamos a empezar. Le dice que, bueno, Luisa empieza a escribir, y empieza a escribir que ella se pone con el pensamiento en el paraíso, y se imagina alguna escena como una alegoría de la Trinidad, como si fuera una familia, en donde el Padre, o sea, sabiendo cuál es la necesidad para salvar al hombre, cuál es el único medio para salvar al hombre, decide que se encarne Jesús, pero que se encarne en forma pasible, o sea, en forma sufriente, porque ya habíamos tocado también que Jesús es la causa de la creación, o sea, su encarnación estaba decidida desde toda la eternidad, pero ahora se decide que se encarne en forma pasible para que venga a salvar al hombre, y Luisa ve cómo el hijo inmediatamente acepta sin ninguna oposición, y pues, en parte era lógico, ¿no? Comparten la misma voluntad, comparten la misma inteligencia, comparten la misma, el mismo amor, así que prácticamente no hubo ninguna oposición, y el Espíritu Santo que consiente y que accede a participar dentro de toda esta gran obra, ¿no? Empieza a narrar lo que Jesús le dice, y le dice que, bueno, vamos a leerlo para que sea más claro, dice, entonces mi mente se ponía en el seno materno, y quedaba estupefacta al considerar a aquel Dios tan grande en el cielo, y ahora tan humillado, empequeñecido, restringido, que casi no podía moverse, ni siquiera respirar, y entonces la voz interior me decía, esta voz interior es de Jesús, ¿no? Dice, ¿ves cuánto te he amado? Ah, dame un lugar en tu corazón, quita todo lo que no es mío, porque así me darás más facilidad para poderme mover y respirar. Cuando nosotros nos imaginamos a un bebé, a un niño, recién concebido, bueno, no es todavía niño, un huevo, un feto, recién concebido, nos lo imaginamos prácticamente como que es una criatura que está en desarrollo, pero también pensamos que su alma está en desarrollo, ¿de acuerdo? Y como que no tiene una conciencia clara de dónde está, no tiene una conciencia clara de las limitaciones que tiene al estar en el seno materno, simplemente es su medio y ahí se desarrolla. Aquí tendríamos que entrar en problemas de desarrollo, pero simplemente vamos a decir, el cerebro humano, o sea, la parte física de nuestra naturaleza, sí está en pleno desarrollo y probablemente no tenga una conciencia clara de lo que está pasando. Pero el alma, el alma, no hay un alma huevo, no hay un alma feto, sino es un alma completa, recién creada por Dios, con todas sus capacidades, con su inteligencia, con su voluntad, con su memoria, que son tres potencias dadas por Dios y que no son capaces de ser, ¿cómo diríamos?, instruidas, sino que vienen ya en plenitud, con toda su capacidad. Si a esto le aunamos la presencia, la presencia de la divinidad, ahora quizá podamos entender un poquito el verbo eterno, encerrado, encarnado en aquella humanidad, pero que el verbo eterno se da cuenta perfecta de que el siendo infinito, de repente se encuentra en un lugar muy reducido, que él siendo luz, se encuentra en un lugar que es bastante oscuro, que no hay libertad para moverse, que no hay, o sea, no sé si se explica esto, ¿no? Y todo esto, bueno, lo transporta al punto de que es por amor de nosotros, ¿no? O sea, es por amor nuestro que llega a ese estado, sí. Y también cabe mencionar que para todos nosotros el encierro es un castigo, ¿no? Imaginarnos estar en una habitación donde no solo, porque ya es castigo una habitación donde podemos estar parados y dar unos pasos, pero un lugar donde se está completamente sin movimiento y si consideramos y reconsideramos que es Dios mismo, el que va a ocupar esto y que además el tiempo es diferente, pero quien está en encierro transcurre segundo a segundo, se pierde la noción del tiempo en un inicio porque se piensa que pasaron 10 horas cuando apenas pasaron minutos. El tiempo es otro factor porque él es dueño del tiempo y él, esta manera donde él se puede desplazar, explayar, es el creador de todo y por voluntad entrar a un lugar donde no hay movimiento, hay oscuridad, no está quizá escuchando esa alabanza de la manera en que él la escuchaba, ese amor que él sentía, todo ese movimiento limitado, o sea, el encierro mismo es castigo y un encierro en algo tan pequeño, tanto tiempo, nueve meses, Dios, solo quien ha sido privado de su libertad puede decir lo terrible, lo terrible que es esto. Así es, y es en la parte divina en donde se encuentra esa parte de castigo, vamos a decirlo de esta manera. En la parte humana yo quisiera aclarar algo, el alma es tan consciente de dónde está, que cuando un adulto se encuentra en problemas emocionales muy fuertes, puede hacer regresiones, incluso hasta la etapa fetal, donde se encierra en aquel seno, o sea, en donde sentía seguridad, pero estamos hablando de la parte humana, del alma humana creada, pero ahora la divinidad, como dices, Berenice, es algo increíble para ella, estar ahí, encerrada sin poder dar rienda suelta a todo, bueno, eso de rienda suelta es un decir, se entiende, o sea, a todo lo que ella es, en fin, así que sí, totalmente de acuerdo, y de ahí la petición de Jesús, dame un lugar en tu corazón, ¿sí? Quita todo lo que no es mío, porque así me darás más facilidad para poderme mover y respirar. ¿Qué está diciendo Jesús en esto? Está haciendo una transposición del seno materno con el alma humana que lo recibe, por ejemplo, en la Eucaristía. O sea, entra un Jesús completo, prisionero en una hostia, en los velos de la hostia, entre nosotros y con ese afán, con esa ansia de ser liberado de aquellos accidentes, y que encuentra, no encuentra nada, porque no encuentra la disposición para darle esto, ¿sí? Un poquito que le demos espacio, que le demos nuestro ser para que se pueda desarrollar, que se pueda, bueno, desarrollar su vida, no desarrollarse él, sino desarrollar sus acciones, ¿no? Y aquí también él mismo cuando pide este entrar, dame un espacio donde yo pueda entrar, vuelve a estar de manifiesto su sencillez, lo que me rebasa, el que él vuelva a hacer esta petición y está dispuesto a volver a entrar y volver a repetir esta parte, pero que para él es lo suficientemente importante, porque siendo Dios no debería de solicitar nada, pero amablemente lo solicita, nuevamente en cada uno de nosotros. Se vuelve a repetir un poco este estar nuevamente dentro de nuestra limitación, nuestro todo, cuando en la Eucaristía él entra, ¿no? Él se hace desde la manera en que se torna tan pequeño. Entonces, vuelve como a repetirse esta sencillez, esta grandeza que se hace pequeña, nuevamente esa petición, ¿no? Siendo el Dios, sin necesidad, nos vuelve a pedir un espacio, donde él vuelve a estar dispuesto a estar limitado. Yo aquí sí quisiera hacer una pequeña aclaración, porque es real lo que dices, esta parte de humildad, de humildad de Dios, de venir a pedir. Pero hay un trasfondo, hay un trasfondo en esto, que Dios, voy a decirlo de esta manera, necesita pedir. Porque si no pidiera, entonces hiciera él uso de su, ¿cómo diríamos?, de su potencia, él es dueño nuestro, él es creador nuestro, él podría libremente decir, aquí quiero estar. Pero entonces seríamos obligados. Y entonces Jesús, la divinidad, estaría otra vez limitada, porque ya no sería en una persona libre. Y lo estaría haciendo todo por él, y entonces ya no habría la retribución del amor. Que eso es lo que él busca, esa retribución de amor. Y por eso es que me solicita, me solicita mi permiso, es terrible, pero solicita mi permiso y me dice, quiero que seas como yo, pero que seas libre, o sea, libremente, no obligado. Pero la parte de donde está, de las limitaciones, esa sigue siendo exactamente igual. Así que, es lo único que quisiera yo aclarar. De ahí, después de haberle dicho esta declaración a Luisa, le dice que pase al tercer exceso de su amor. Y le dice, hija mía, apoya tu cabeza sobre el seno de mi mamá. Mira dentro de él a mi pequeña humanidad. Mi amor me devoraba. Los incendios, los océanos, los mares inmensos del amor de mi divinidad, me inundaban, me incineraban. Levantaban tan alto sus llamas, que se elevaban y se extendían por doquier. A todas las generaciones, desde el primero hasta el último hombre. Y mi pequeña humanidad, era devorada en medio de tantas llamas. Pero, ¿sabes tú qué cosa me quería hacer devorar mi eterno amor? Ah, a las almas. Creo que es muy lógico. Es la divinidad que decide venir a rescatar al hombre, a restituirlo. ¿Y por qué lo decide? Por amor, por amor a él, por amor al hombre y por amor a su finalidad en el hombre. Entonces, en el momento en que Jesús se encarna, la primera idea que nos da es que es Jesús, igual que uno de nosotros, que entra solo. O sea, él como ser, como unidad. Pero debemos recordar aquí que Jesús es la causa de la creación, que es el primogénito de la creación. Y las palabras de San Pablo nos van a ubicar perfectamente en lo que estamos queriendo decir. En él fuimos creados. En él somos. En él nos movemos. En él existimos. Y no se está refiriendo a la parte humana, a la parte física, a la naturaleza humana. Sino se está refiriendo al verbo eterno. Entonces, el verbo eterno nos contiene a todos. En el momento en el que entra ese verbo eterno y se encarna, no puede dejarnos fuera. Entra junto con nosotros. ¿Sí? Y entra junto con nosotros en la humanidad de Jesús. Y esto nos da dos perspectivas inmensas. La primera que quiero recalcar. Yo estuve en el seno de María. En Jesús. ¿Sí? Lo que comentábamos ya en un programa anterior. María es verdadera madre mía. No es una madre heredada nada más en la cruz. Ahí es donde yo diría se proclama que es madre. Pero María es madre en realidad porque nos contiene en su hijo, en Jesús. ¿Sí? Nos contiene, nos lleva durante todo el embarazo y nos da a luz junto con su hijo Jesús. Porque él es el que tiene a nosotros. Como San Pablo lo menciona. Y aquí Jesús nos va a ir conduciendo un poco. Le veo cara de extrañeza, Padre. Estoy pensando, verdad, tratando de asimilar lo que, lo que, no sé si es lo que estás dándome a entender o lo estoy manejando de otra manera diferente. Si nosotros fuimos, como se dice, creados en Jesús. Si no quiero entrar en otro tema, lo sé. Pero, entonces, ahora entiendo por qué en un salmo dice, verdad, que no importa si voy al final de la tierra, verdad, o a los abismos. Tú ahí estás. Si voy al otro lado del mundo, tú ahí estás. O sea, como que el autor de ese salmo expresa ese deseo en cierta manera que aún si quisiera salirse de esa presencia o de este Dios que lo envuelve, que lo empapa, no podría. Aún si quisiera. Claro, no quiere, pero aún si quisiera. Entonces, como que da la idea de que, pues, nosotros, todos nosotros estamos en Dios ya, así, verdad, en la creación, de alguna manera. Así es. O sea, el solo hecho de la definición de Dios nos pone dentro de él. O sea, ¿dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Dios es infinito. Por lo tanto, se encuentra en todas partes. Si hubiera un lugar donde no estuviera Dios, Dios ya no sería infinito. Entonces, Dios está en mí, orzosamente está en mí. ¿De acuerdo? Madre de Jesús. Pero también se podría decir que María sería hija de Jesús. Porque viene de Dios, ¿no? Aquí nos metió en un tema no pensado. No, perdón. Así nada más, sí, o sea, sí y no. Esa es la respuesta clásica, sí. Quedo bien con todos, ¿de acuerdo? Sí, por esto. Porque a finales de cuentas, a final de cuentas, o sea, la humanidad de María es tomada a imagen y semejanza de la humanidad de Jesús. Si recordamos los pasos en la Trinidad, al principio, cuando Dios piensa todo esto y lo lleva a cabo, la obra de la creación. Lo que en el Génesis está descrito con Adán y Eva, que el formado, el creado es Adán, al que se le infunde la vida es Adán. Y luego de Adán es sacada Eva, o sea, Eva no es creada, sino formada de Adán. Lo mismo sucedió en la Trinidad Ave Eterna. La humanidad de Jesús es la creada en la mente de Dios y de la humanidad de Jesús, o sea, es tomada y formada la humanidad de María. E igual que podríamos decir que Eva sería como hija de Adán, ahora María podríamos decir que es hija de Jesús, en ese sentido. E igualmente, si lo vemos como que María forma parte de la familia humana, es miembro de la familia humana y todos nosotros somos hijos de Jesús, por ser el creador. Y por ser uno con el Padre, y el nombre Padre implica hijo, implica paternidad y filiación. Y María es miembro de esta familia, por lo tanto también es hija. Y Jesús siendo segunda persona de la Trinidad, o sea, comparte junto con el Padre su paternidad, la comparte. No es, pero la comparte. Entonces por eso digo que sí y no. Pero a final de cuentas está bien, o sea, ¿sí? Yo medito un poco y procuro hacer un ejemplo que sea accesible para mí en esta parte que Jesús siendo grande, inmenso Dios, con toda su fuerza, con todo lo que él tiene, entra al seno materno. Y por un momento pienso en el mar con toda su fuerza, su movimiento, con todo lo que tiene, como si fuera compactado, ¿no? Algo así. Y algo que se me hace también grande es que nosotros, a través de Jesús, estuvimos entonces también en el seno de María. Sí, doctora, entendí bien. Y esto llena de muchísima alegría mi corazón porque pienso hasta en el cordón umbilical. A través del cordón umbilical de la mamá recibimos sus nutrientes. Entonces, si ella consume algún tipo de sustancia, directamente lo percibe el bebecito, ¿no? Entonces, esta parte para mí donde me detengo y digo, bueno, entonces, también recibimos de ella todas esas gracias. O sea, al tiempo que Jesús voluntariamente acepta un lugar de atraparse, aprovecha hasta ese tiempo para estarnos llenando en todo momento y tener acceso a las gracias más grandes, ¿no? Como en ese momento recibir nutrientes a nivel físico, a nivel de oración de la mamá. Y yo quisiera hacer esta parte en donde Él retomo esta humildad, donde Él se acerca y pregunta. Entonces, yo quisiera también quizá preguntarle qué tan válido es que tomando conciencia de esto, yo le diga, Señor, no me preguntes nada. Toma todo por el resto de mi vida, ¿no? Porque me maravilla esa parte donde Él se acerca y solicita. Y decíamos, Él siendo Dios no debería. Yo pienso como mamá que si yo le voy a poner una vacuna a mi hijo porque le viene bien, se la pongo. O tiene que comer algo y no le pregunto. Entonces, esa parte a mí me rebasa porque digo, ay, Dios, es como preguntarle a un hijo todo cuando es no. Es esto y punto, ¿no? Pero si se puede hacer esta petición, Señor, no me preguntes nada. Tómalo todo, en todo momento, ¿no? O tiene que estarse como renovando esta petición. Bueno, lo primero lo podríamos poner como un acto preventivo que se llama, ¿sí? Decir, Señor, toma todo lo mío. O sea, una anticipación a todos mis actos. Y decir, toma lo mío y no me preguntes. Pero Jesús nos va a decir, no. Fíjate que no. Te lo acepto, lo tomo como bueno, pero me lo tienes que dar uno por uno, acto por acto, acto por acto. O sea, es un darse de Jesús continuamente y es un darse de la criatura continuamente. O sea, para que haya una reciprocidad. Llegará un momento, esperemos que así sea, en que sea tan grande esta entrega que le hemos dado, que ya sea casi en automático. O sea, ya no una continua dar, dar, sino que sea en automático. Como la Virgen. Pero, bueno, es la petición de Jesús es que en cada acto quiere el sí de la criatura. Porque le va a dar como bueno cada sí. Como una vida de él en ella. Si fuera ya que lo tomara todo, ya no tendría ese sí repetido. Y entonces ya no podría dar todo lo que él quiere dar. ¿Sí? Sí. Que es sumamente maravilloso. Porque ahora no es nada más darse una vez, sino darse continuamente conforme le vamos diciendo sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, gracias. Doctor, además a ver si no le atraso mucho. Aquí, este, lo que dice Bere, me trae a la mente lo que tantas personas vienen a mí y me preguntan, que si basta ofrecerle la mañana, ofrecerle el día a Dios. Así que me levanto a la mañana, ¿verdad, Señor? Te ofrezco todas mis acciones de hoy, ¿verdad? ¿Suficiente? Sí y no, Padre. O sea, no, entiendo lo que usted dijo, ¿verdad? O sea, por eso digo, tantas personas dicen, pues yo te ofrezco, Señor, mi vida toda. Te ofrezco la mañana. Pero luego voy a lo largo del día y realmente no tengo ni la intención de ello, ¿verdad? Se me olvida, hago aquí y allá. Entonces la intención primera, muy sincera, muy honesta, si tú quieres. Pero realmente no se tradujo en acto por acto, como en teoría, ¿verdad? Debería de ser. Yo lo pondría en forma general, Padre. Como lo siguiente, o sea, yo le ofrezco a Dios esto. Y lo que le estoy diciendo es esto. ¿Sabes qué, Señor? Mira, te ofrezco mi vida. Pero como soy tan distraído, como voy a tener tantas ocupaciones, voy a estar ocupado. Y tú que no haces nada, Señor, a ti no se te va a olvidar, a mí sí. Entonces ahí te pido que tú suplas por mí. Es más o menos, ¿sí? Y entonces ya me quedo muy tranquilo. Y puedo vivir mi vida feliz de la vida, haciendo lo que quiera, porque al cabo tengo a Jesús que a Él no se le olvida y no tiene nada que hacer y que está continuamente tomando lo mío. ¿Es válido como intención? Sí. Pero no como un acto. ¿Sí? No como un acto. ¿Por qué? Porque yo me distraje en mi vida. Yo tomé las riendas de mi vida. Y ahora yo lo hago por mí mismo. Y entonces, ¿Jesús dónde quedó? A un lado. Quizá quedó muy bien resguardado, una cajita fuerte para que no se raspe, que no se ensucie, que todo. Pero allá adentro es de mí, pero sigo siendo yo. Y no se nos olvide que el problema principal es esto. La voluntad humana es la peor enemiga de la voluntad divina. ¿Por qué es la peor enemiga? Porque fue la que lo corrió del paraíso terrenal. ¿El hombre salió del paraíso terrenal? Sí. Pero también Dios salió corrido, porque la voluntad humana le dijo, no quiero, no quiero que estés aquí. Y recordemos que el paraíso terrenal era el hombre. Que el árbol del conocimiento del bien y del mal era la voluntad del hombre, donde estaba injertado ya el bien, que era Dios. Entonces llega el hombre y le dice, fuera, porque ahorita voy a obrar solo. Desde ahí la voluntad humana se vuelve enemiga de la voluntad divina. Por lo tanto, no hay forma de poder congeniar estos dos voluntades, a menos que el hombre continuamente esté renunciando a ella. Pero si yo cómodamente lo digo, y ahora me dedico a hacer mi voluntad, lo que está pasando es lo del pasaje aquel que creo que ya lo comentamos, de la tormenta, cuando va Jesús con los apóstoles, y que están a punto de hundirse y Jesús va dormido. Sí lo comentamos, ¿no? Aquí. Bueno. Me parece que no. Bueno, ahorita nos referimos a eso. Creo que nos vamos a un corte, ¿no? Gracias. 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 Bueno, amigos, regresamos. Vamos a ver esto del pasaje este de la tormenta, porque es interesante. Está Jesús, ya sabemos, o sea, lo anterior no importa, se suben a la barca, van a algún X lado. Pero, ¿quiénes eran los apóstoles? Marineros. Marineros que habían vivido toda su vida navegando, pescando. Eran los expertos en el mar. ¿Quién era Jesús? El Maestro, el Señor, el Divino, el Hijo de Dios, ¿sí? Era todo para ellos. Pero a la hora que se suben a la barca, imaginémonos, ¿qué habrá pasado? Maestro, por favor, pasa, ponte cómodo, busca algún lugar. Mira aquí, siéntate aquí, tranquilo, nosotros nos encargamos de todo. Donde no estorbes, mientras nosotros hacemos el trabajo. Se oye más bonito, sentadito te ves más bonito. Pero no estorbes, porque el que sabe de mar soy yo, ¿sí? Entonces Jesús ha de haber dicho, sí, hombre, ¿cómo no? Yo aquí me quedo, no los estorbo. Se van a sus labores del barco, de remar, de dirigirlo hacia donde iban. ¿Y Jesús qué habrá hecho? Dijo, ahorita les voy a dar una lección. Se hace el dormido, no creo que se haya dormido. Y de repente suena un chiflido de Jesús de así, ¡hey, viento! Tormenta. Y empieza la tormenta. Entonces los expertos en el mar, que son los apóstoles, empiezan a sudar. Y cuando ven que la tormenta recia y están a punto de hundirse, corren con el Maestro. ¿Y qué le dicen? Maestro, por favor, nos estamos hundiendo tú aquí, dormidote. Entonces la respuesta de Jesús es muy fácil de entender. Hombres de poca fe. ¿Qué les dijo? Hombres de poco Dios. Hombres que no confían en mí. Hombres que no están dispuestos a ponerme en su vida. Que están dispuestos a amarme, pero alejándome en su vida. Que ese seríamos nosotros. Porque este es el ejemplo del que llega en la mañana y le dice, Señor, te entrego todo. Aquí estoy totalmente listo. Pero búscate un lugarcito por allá adentro. Aquí, miren, en el corazón hay música de fondo, ¿no? Tic-tac. O quizá en el hígado es más blandito. Pero ahorita silencio, porque el que va a actuar soy yo. Yo soy el que sé cómo me comporto en el mundo. Yo soy el que sé cómo trabajar. Yo soy el que sé cómo hacer mis cosas. Y entonces Jesús se pone cómodo en mi interior. ¿Será cierto? No, simplemente se tiene que ir. Por eso es que la presencia real de la Eucaristía, o sea, la vida real, en cuanto se consume la especie, se va. Porque no encuentra una voluntad dispuesta a dejarlo actuar. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos sería lo mismo. En la medida que voy tomando conciencia de esto, es en la medida en que voy diciéndole, oye Jesús, ven y hazlo conmigo. Para que no me digas hombre de poca fe. ¿Sí? Hombre de poca fe. Hombre que no confía en su Dios. Está Pedro y los apóstoles también en la mañana recogiendo sus redes que fueron a pescar. Llega Jesús y le dice, Pedro, vamos a un poquito adentrarnos en las aguas porque quiero ir a pescar. Y le dice Pedro, maestro, estuvimos toda la noche y no pescamos nada. ¿Quién sabe a dónde se fueron los pescados? Y le dice Jesús, vamos a pescar, Pedro. Pero maestro, ya te dije que no hay pescados hoy. Mira, no es el momento, ni la hora, ya no. Pedro, vamos a pescar. Entonces Pedro agarra y les dice a los demás, pues oigan, vamos porque el maestro quiere ir a pescar. Van, se adentran un poquito y luego le dice Jesús, mira, tiras las redes por este lado. Entonces, Pedro, tiran las redes y de repente sienten movimiento y la barca está a punto de hundirse y sacan una pesca como jamás habían tenido. ¿Qué nos indica esto? Que es Jesús quien debería de dirigir nuestra vida y que nunca deberíamos de ponerle un pero. Nunca. Ni en la tormenta, porque acá escuchando este pasaje, en las tormentas pensamos que nuestra mente resuelve todo y hace todo y nos tronamos los dedos y Señor, ¿qué voy a hacer con esta situación? Pero, y ellos ven a Jesús dormido, ¿no? Y le dicen, Señor, ¿qué haces dormido? Mira la tormenta, ¿no? Y aquí vuelve a entrar hombres de poca fe, porque si yo veo la tormenta y por muy grande, acá está mi Señor. Y aunque esté dormido, la tormenta está subordinada a Él. Por eso es que cada acto de tormenta, de alegría, de todo, es importante ofrecerle ese espacio, ese Señor, este acto unido, ¿no? Así es. Entonces, creo que es, no sé si haya quedado, ¿no? Entonces, dice Jesús, o sea, dice, hija mía, del amor devorante, de este amor que dijimos hace un momento, que quería devorar a todas las criaturas, tenerlas con Él. Tenerlas, ya las tenía, ¿no? Pero quería tenerlas como en amistad, en una correspondencia de amor. Entonces, dice, pasa a mirar mi amor obrante. Cada alma concebida me llevó el fardo de sus pecados, de su debilidad y pasiones, y mi amor me ordenó tomar el fardo de cada uno, y no sólo concebía a las almas, sino las penas de cada una. Las satisfacciones que cada una de ellas debía dar a mi celestial Padre. Así que mi pasión fue concebida junto conmigo. Mírame bien en el seno de mi celestial Mamá, oh, cómo mi pequeña humanidad era desgarrada. Mira bien cómo mi pequeña cabecita está circundada por una corona de espinas, que ciñéndome fuerte las sienes me hace derramar ríos de lágrimas de los ojos, y no puedo moverme para sacarlas. Ah, muévete a compasión de mí, sécame los ojos de tanto llanto, tú que tienes los brazos libres para podérmelo hacer. Estas espinas son la corona de los tantos pensamientos malos que se agolpan en las mentes humanas. Oh, cómo me pinchan más estos pensamientos que las espinas que produce la tierra. Pero mira qué larga crucifixión de nueve meses. No podía mover ni un dedo, ni una mano, ni un pie. Estaba aquí siempre inmóvil. No había lugar para poderme mover un poquito. Qué larga y dura crucifixión, con el agregado de que todas las obras malas, tomando forma de clavos, me traspasaban manos y pies repetidamente. ¿Qué nos está narrando aquí? O sea, el hombre ya había pecado, era una de las causas, bueno, era la causa por la cual la humanidad, el verbo eterno, tenía que venir en forma pasible. Se había decretado siempre la encarnación y la humanización de la divinidad, pero en forma impasible. Tenía que venir en forma gloriosa a reinar entre sus hijos. Pero por la culpa, ahora tiene que venir primero en forma pasible para redimir. O sea, la redención se vuelve necesaria para poder llegar a la finalidad de Dios, que era el vivir como había creado Adán. Si ya habíamos pecado, y digo habíamos en Adán, y nuestros pecados personales, o sea, que cada uno iba a tener, entendiendo que para Dios no hay tiempo, para Dios no hay mañana, ni hay ayer, es todo un eterno presente. Entonces, concibe en sí mismo a toda la humanidad con todas las culpas que la humanidad va a tener. Cuántas, inimaginable, que ya lo habíamos mencionado en el programa anterior, en que las muertes que tiene que sufrir Jesús, los latigazos que tiene que sufrir, las espinas que tiene que sufrir, son infinitas. No hay forma de poder tener una idea de cuántas, ¿no? Cuántas espinas por cada pensamiento malo. Pero, y además, son las espinas por los pensamientos malos que tenemos, pero también Él habla que al momento que nosotros tenemos la culpa de algo que hicimos, o el dolor, Él también vuelve a cargar eso. O sea, carga el pecado mismo, en el tiempo en que yo lo hice. Pero también cuando a mí me empieza a doler algo, o empiezo a caer en cuenta y empiezo a sufrir por lo que hice, también viene y carga eso. Todos los sufrimientos del hombre, o sea, todos los sufrimientos que son ocasionados, a final de cuentas, por el pecado. O sea, no hay sufrimiento del hombre que no venga por el pecado. Incluso los sufrimientos, porque nosotros fuimos creados para ser inmortales y no ser pasibles, o sea, no sufrir ni deterioro ni enfermedad. Así que aún esos sufrimientos son producto del pecado. O sea, y eso lo tiene que cargar Jesús con Él, junto con Él. Así que es terrible la pasión de Jesús y que tiene que empezar aquí, porque nos concibe con Él, pero nos concibe ya pecadores. Y si nos concibe pecadores, nos concibe ya con la culpa, con la pena que debo tener. Y Él es el que quiere ponerse esa culpa y esa pena como propia, para vivirla Él. Y la tiene que empezar a vivir aquí. Y entonces dice, y así continuaba narrándome, pena por pena, todos los martirios de su pequeña humanidad, y que quererlas decir todas sería demasiado extenso. Entonces yo me abandonaba al llanto y oía decir en mi interior, Hija mía, quisiera abrazarte, pero no lo puedo hacer. No hay espacio. Estoy inmóvil. No lo puedo hacer. Quisiera ir a ti, pero no puedo caminar. Por ahora abrázame y ven tú a mí. Y después, cuando salga del seno materno, iré yo a ti. Si esto lo oímos, y hay alguien que quisiera en algún momento llegar a ese lugar, a ese espacio, para corresponderle y hacer realidad el deseo de Jesús, todo se quedaría en intención. Si, porque no tenemos la capacidad de poderlo hacer, desde mi voluntad humana. Pero si tomo su voluntad, si acepto este vivir en su divina voluntad, ahora me puedo poner ahí, y no como simple intención, sino como una acción real, que la divina voluntad la va a hacer realidad. Así que podemos empezar a mitigar en la pasión, en los dolores de Jesús desde aquí, siempre y cuando decidamos introducirnos en este terreno de la divina voluntad. Es maravilloso, ¿no se les ha sido? Es una maravilla, porque en este momento yo puedo ver que cualquier movimiento de mi mano, de estirar un brazo completamente, en su voluntad, en donde él estaba sin moverse, en un espacio como camisa de fuerza, se puede decir así de chiquito el espacio, pero que cada cosa por mínima, cada vez que yo abro y extiendo mis brazos, si lo hago en su voluntad y ofrezco ese acto que para mí es nada, cuántas veces al día yo muevo los brazos, los dedos, todo, las piernas, y caer en la cuenta que son cosas tan pequeñas que él pide, y que efectivamente yo me pregunto en qué momento de mi vida olvidé todo esto. Porque claro que el corazón lo está recordando, en este momento que yo estoy escuchando digo, claro, ¿no? Y en qué momento yo me olvidé de todo esto, y sobre todo saber que cada acto por mínimo estirar mis brazos, ofrecido, es increíblemente grande, me sorprende la pequeñez de lo que se puede hacer en la grandeza del Señor. Así es. Él usa nuestra pequeñez para hacer cosas para Él. En fin, continúa Jesús hablándole a Luisa y le dice, hija mía, no te alejes de mí, no me dejes solo. Mi amor quiere compañía. Este es otro exceso de mi amor, el no querer estar solo. Tenemos esa idea de un Dios que es total y absolutamente autosuficiente en sí mismo. Pero que esa grandeza de Dios, esa grandeza de ese ser, quiera estar en compañía de una criatura. Ahora entendemos que no es nada más de la criatura en sí, sino es de la criatura unida a Él, ¿sí? O sea, para poder tener esa correspondencia. Pero de todas maneras, esto es algo que no podría hacer sin la criatura. Entonces, ahorita, este mover de ese brazo que decías, es una posibilidad que tenemos de poder unirnos a Él y poder corresponderle tal y como Él quiere. Así que, creo que resulta muy entendible. Hemos demasiado quisquilloso, doctor, pero... Me pregunto, ¿cuál sería la diferencia en que ofrecerle el desayuno que estoy ahorita teniendo, por ejemplo? Y dejar entonces que Dios actúe en mí, si me doy a entender. O sea, el ofrecimiento yo lo ofrezco. Es un acto mío. Poder contestarle, padre. ¿Por qué usted es sacerdote? Yo no tengo idea cómo lleven a cabo el aprendizaje de la consagración, pero me imagino, permítaseme el imaginar, que tienen que hacer como una repetición, como entrenamiento de lo que van a hacer cuando ya sean sacerdotes y estén, que esto sea para ti, que te lo ofrezco por tú, por ti, por tu gloria, en fin. Termina de hacer esa, ¿cómo le digo?, ensayo de consagración. Pasa el tiempo y después usted se ordena, sacerdote. Queda consagrado y ahora va a decir su cantamisa. Y llega el momento de la consagración. En ese momento de la consagración, padre, vuelve a repetir lo mismo que había hecho antes. Pero ahí ya no es nada más el hombre actuando. Porque el hombre actuando fue hace dos meses que lo aprendió en voluntad humana y lo único que hizo fue el hablar, repetir unas palabras, el hacer unos gestos y todo ofrecido a Dios, pero desde su voluntad. Dios se lo toma como bueno, sí, porque es un acto de amor, de entrega de usted. Pero no pasó nada. Cuando ya es sacerdote, ahora en ese mismo acto, se establece la vida divina. Sale el acto de usted por fuera, que fue igual a aquel, pero también hay el acto divino, poniendo la vida divina tanto en el pan como en el vino. Esa es la diferencia. Que aquí es una realidad. Cuando usted vive en la divina voluntad, es todo un Dios que está actuando en su interior y se lo está dando a Dios. Vivir en la divina voluntad es darle Dios a Dios. Y ofrecerlo desde mi voluntad humana, es un acto de ofrecimiento, es un acto virtuoso, es un acto santo quizá, pero todo desde la voluntad humana. Y los actos que son hechos con la voluntad humana toman las características de la voluntad con que fueron hechos. Una voluntad finita, débil, inconstante. Y los actos que son hechos con la divina voluntad, que es la divina voluntad que actúa en el ser humano, ahora toman las características de la voluntad con que son hechos. Los actos infinitos, eternos, inmensos, potentes, en fin, todas las características de Dios. No sé si le quede claro, Padre. Sí, creo que sí, me da una idea, creo mejor para mí mismo, y no sé para, me imagino para nuestra audiencia también, que no es suficiente nada más el desear o el ofrecer. Así es. Es dejar que Dios realmente empiece a actuar en mi vida. Entonces, ya vivir la vida de Dios. Así es. ¿Verdad? No la mía y a un ladito la de Jesús. ¿Verdad? Así es. Y cuando quiera o se me ocurra, Señor, Señor, y mientras tanto yo hago como practicamos, ¿verdad? Un ratito, pero no estorbes. ¿Verdad? No, no, sino que realmente es Dios el que esté actuando en mí. Así es. ¿Verdad? Y estoy... Actuando a través de mí. No. El sacerdote es Cristo en el momento de la consagración. El sacerdote es Cristo en el momento de su función. No es a través de, sino es. Y si de esto tomaran conciencia, otra cosa sería, tendríamos otros sacerdotes. Unos sacerdotes que tratarían de perpetuar a ese Cristo en ellos. Y no se darían por satisfechos con un Cristo obrante durante tres minutos. No un Cristo obrante en el momento que están sentados en el confesionario, sino un Cristo obrante en todo. ¿Sí? Sabe, doctor, me da mucha alegría que usted lo dijo de esa manera. Lo pensé, pero quería ser un poco más prudente para no... Ah, ya me dijo imprudente. No, no, me refiero yo decirlo, a lo mejor no lo decía desde la manera correcta. Pero eso que usted está diciendo, eso es lo que realmente yo pensé. En serio. Digo, si nosotros, sacerdotes, tuváramos conciencia de lo que nosotros representamos y debemos ser, qué diferencia hubiera, ¿verdad?, en nuestro ser, en nuestro testimonio, todos los días, ¿verdad?, nuestro ejercicio, la enseñanza de la gente, nuestro trato con la gente, etc. Simplemente otra realidad. Así es. Sí, sí, me da gusto que no solamente lo pensé, sino que también usted lo expresó. Es que soy telepático. Bueno. Entonces, decíamos, este querer estar con nosotros, es una sensación, yo diría, muy agradable para nosotros, muy, no sé cómo, vamos a decir, muy motivadora, ¿no? Cuando estamos enamorados de alguien, ¿qué queremos? Estar siempre con esa persona, ¿no? Jesús está enamorado de nosotros, quiere estar con nosotros. Y nosotros estamos querendones con Él, así como que andamos coqueteando, pero todavía no, no queremos hacer una continuidad con nuestra relación con Él, sino lo queremos, como decíamos hace un momento. Ahorita sí, después yo solito, y ahí tú te, ahí me esperas, ¿no? O me vas a ver en la noche en la casa. Solo cuando hay tempestad. Así es. Entonces, continúa Jesús y le dice, ¿Pero sabes tú de quién quiere esta compañía? ¿De la criatura? Mira, en el seno de mi mamá, conmigo están todas las criaturas concebidas junto conmigo. Yo estoy con ellas todo amor. Quiero decirles cuánto las amo. Quiero hablar con ellas para decirles mis alegrías y mis dolores. Para decirles que he venido en medio de ellas para hacerlas felices, para consolarlas, y que estaré en medio de ellas como un hermanito, dando a cada una todos mis bienes, mi reino a costa de mi muerte. Quiero darles mis besos, mis caricias, quiero entretenerme con ellas. Pero ¡ay, cuántos dolores me dan! ¿Quién me huye? ¿Quién se hace la sorda? Y me reduce al silencio. ¿Quién desprecia mis bienes y no se preocupan de mi reino? Y corresponden mis besos y caricias con el descuido y el olvido de mí. Y mi entretenimiento lo convierten en amargo llanto. ¡Oh, cómo estoy solo a pesar de estar en medio de tantos! ¡Cómo me pesa mi soledad! ¡No tengo a quién decir una palabra! ¡Con quién hacer un desahogo de amor! ¡Estoy siempre triste y taciturno! ¡Porque si hablo no soy escuchado! ¡Ay, hija mía, te pido, te suplico, te suplico, que no me dejes solo en tanta soledad. ¡Dame el bien de hacerme hablar con escucharme! ¡Presta oídos a mis enseñanzas! ¡Yo soy el maestro de los maestros! ¿Cuántas cosas quiero enseñarte? Si me escuchas, me harás dejar de llorar y me entreteneré contigo. ¿No quieres tú entretenerte conmigo? Es una respuesta, es una pregunta lanzada ahora sí al aire. Y que cada quien se responda. ¿Queremos entretenernos con Jesús o con el mundo? ¿O con nosotros? Continúa Jesús y le dice, Hija mía, mira otro exceso de mi amor. Yo soy la luz eterna, el sol es una sombra de mi luz, pero vea dónde me ha conducido mi amor, en qué oscura prisión estoy. No hay ni un rayo de luz, siempre es noche para mí, pero noche sin estrellas, sin reposo. Siempre despierto. ¡Qué pena! La estrechez de la prisión, sin poderme mínimamente mover, las tinieblas tupidas. Hasta el respiro, respiro por medio del respiro de mi mamá. Se ojo cómo es cansado. Y además agrega las tinieblas de las culpas de las criaturas. Cada culpa era una noche para mí, las que uniéndose juntas formaban un abismo de oscuridad sin confines. ¡Qué pena! ¡Oh, exceso de mi amor! Hacerme pasar de una inmensidad de luz, de amplitud, a una profundidad de densas tinieblas, y de tales estrechuras, hasta faltarme la libertad del respiro. Y esto, todo por amor de las criaturas. Ya habíamos comentado algo, ¿no?, de esta soledad, de esta luz que está en las sombras. Continúa Jesús y le dice, escúchame en el seno, escúchame, en el seno de mi Padre Celestial, yo era plenamente feliz. No había bien que no poseyera, alegría, felicidad, todo estaba a mi disposición. Los ángeles reverentes me adoraban y estaban a mis órdenes. ¡Ah, el exceso de mi amor! Podría decir que me hizo cambiar fortuna. Me restringió en esta tétrica prisión. Me despojó de todas mis alegrías, felicidad y bienes para vestirme con todas las infelicidades de las criaturas. Y todo esto para hacer el cambio, para dar a ellas mi fortuna, mis alegrías y mi felicidad eterna. Pero esto habría sido nada si no hubiera encontrado en ellas suma ingratitud y obstinada perfidia. Palabras, palabras, palabras. qué hermosa forma de decirnos, ¿no? Todo, despojarse de todo, incluso de lo que él es, no hubiera sido nada si no hubiera encontrado esta ingratitud de nosotros, ¿no? Este, simplemente decir, no quiero, no quiero, o sea, no me interesa lo tuyo, ¿no? realmente es como para pensarlo. Y también en esta parte, me detengo a, en esta parte de la ingratitud que tenemos, vuelvo a retomar, bueno, caigo en cuenta en este momento, cuántas veces, cuánto tiempo, el ver un programa de una hora de la televisión, por ejemplo, que es esto de Jesús, hazte para allá, aquí te atiendo, toma, pero ahí quédate, ¿no? y yo voy a estar procesando, viendo, etcétera, en lo sencillo, hablo de un programa, ¿no? Y, cuánto tiempo durante esa hora fui ingrata de no escuchar que él dice, acércate, o él está acercándose, o sea, en voltear y dimensionar esto también, es esta parte del Señor que cada segundo, cada momento, y él es, él nos lo va a recordar, porque él es de amor, si estamos acá, si alguien está escuchando esto, no es coincidencia, hay un plan que él tiene, ¿no? que va más allá de esto. Así es. Y dice, oh, cómo mi amor eterno quedó sorprendido ante tanta ingratitud, y yo pienso que es muy lógico, ¿no? O sea, un Dios queriéndose dar, sabiendo que es todo, que todo lo que sale de felicidad y de bienes para el hombre sale de él, y encontrarse con que el hombre no quiere nada con él, sino quiere simplemente los bienes que él puede dar. Sí, doctor, si me permite, ciertamente no puedo compararme a Jesús o desear a Jesús, entiendo lo que Jesús dice, sin embargo, a lo mejor me proyecto un poquito mi experiencia, sobre todo en las eucaristías, ¿verdad? que celebro con la gente y me doy cuenta tantas veces de la frialdad, de la ignorancia, ¿verdad? de el rechazo, ahí están, porque pues por cualquier razón X, no sé si es por fe, la verdad, no soy Dios, solo Dios sabe, pero sin embargo ahí están, no participan, no contestan, no cantan, no nada, están mirando al reloj, están viendo alrededor, platicando, riéndose, como contándose chistes entre uno a otro, o sea, yo lo veo desde allá en el altar, ¿verdad? hacia abajo, y digo, Dios mío santo, y me frustra, me incomoda, me duele, y la impotencia realmente, porque en ocasiones sí, lo he hecho, de llamar la atención, pero luego veo que de nada sirvió, o sea, pues digo, no digo, entiendo lo que Jesús dice, no, pero si me proyecto un poquito, ajá, digo, híjole, aquí se está dando algo que no tiene ni idea ustedes de lo hermoso, de lo grande, de lo divino, y simplemente no te interesa, ¿verdad? Entonces, como dices, yo quiero darte todo, mi divinidad, mi amor, contarte lo que, lo que, lo que tenemos en nuestro ser de Dios, y tú, ni en cuenta. Así es. Bueno, es, bueno, terrible, ¿no? El octavo exceso de su amor es así rápidamente, nada más dice, apoya tu cabeza sobre el seno de mi amada mamá, porque también desde afuera oirás mis gemidos, mis súplicas, y viendo que ni mis gemidos ni mis súplicas mueven a compasión de mi amor a la criatura, me pongo en actitud del más pobre de los mendigos, y extendiendo mi pequeña manita pido por piedad, al menos a título de limosna, sus almas, sus afectos y sus corazones. El mendigo y viendo lo reacio y que muchos me volteaban la espalda, pasaba a los gemidos, juntaba mis pequeñas manitas y llorando con voz sofocada por los sollozos, le añadía soy el pequeño mendigo, ni siquiera de limosna quieres darme tu corazón. Bueno, con estas palabras nos despedimos de ustedes, amigos, y pues la semana que entra creo que vale la pena repetir el octavo y el noveno que realmente se quedaron inconclusos y ya tocaremos otro tema. De acuerdo. Gracias doctor. Gracias doctor. Berenice, hasta luego padre. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Alejandro. Gracias a usted doctor. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde aquí en Radio Cronos de Estación que transforma tu vida. El reino de la divina voluntad ya está ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde aquí en Radio Cronos de Estación que transforma tu vida. a Luisa Picarreta a Luisa Picarreta